¿Qué tal, Sabanda? Bienvenidos al canal Cuatro Tugó. Como siempre, bien contento de que nos reciban e iniciar hoy este lunes, reiniciar esta nueva... Muy buenos días, excelente lunes, ya 3 de mayo. Feliz de iniciar un nuevo día, una nueva semana y sobre todo, un nuevo mes. El sábado, pues, tuvimos la gran dicha de festejar el Día del Trabajador. Así que, con mucho gusto, con mucho ánimo, venimos a trabajar un lunes también. Así que, muchísimas gracias a quienes ya están pendientes de su canal Cuatro Tugó y de Televisa del Golfo. Toda su programación ya habían preparado para recibir estas buenísimas recomendaciones del canal Cuatro Tugó. Soy Andrea Macías, para mí es un placer saludarlos y sobre todo, también felicitarnos. Todavía vamos a festejar el Día del Trabajador. Unos dicen que es el Día del Trabajo, otros dicen que es el Día del Trabajador, pero realmente es el Día del Trabajador. Se conmemora a las personas que trabajan todos los días arduamente para llevarle a su hogar comida, sustento a sus familias y a trabajar honradamente, claro que sí. Así que, felicidades a quienes trabajaron el sábado y festejaron trabajando. Y quien descansó, pues, qué rico, ¿no? Qué rico, así nos gusta, ¿no? Habemos gente que trabajamos hasta el fin de semana, digo, nos dedicamos a diferentes cosas, pero hay gente que trabajamos hasta los fines de semana. Y, pues, bueno, hay gente que... Mira, no hay mejor Día del Trabajo que celebrarlo. Cuando cumplo años, trabajar en mi cumpleaños, ¿no? Es padre. Está chido, está chido. Es el trabajo, recuerda, que es bendición, compañera. El trabajo es bendición y hay que aprovecharlo. 30 años en la empresa Televisa del Golfo. Chino, te mandamos un abrazo. Ay, qué gancho. Mr. Days, tus primeros 30 aniversario, aquí lo está pasando. Chino, gracias por levantarle el rating a este programa con excelente música. Sí. Te mandamos un abrazo, felices primeros 30 aniversario. Y hasta nos da gusto, ¿eh? Claro que sí. Nos da complacencia. Luego nos preguntan, a ver, rólense, a ver, qué rola quieren ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues, él ya nos complace y con mucho gusto, porque también tiene un muy buen bagaje musical, ¿eh? Así es. Es rocker, es metalero, es sandungueo, o sea, de todo. Chino, feliz 30 aniversario aquí trabajando en la empresa. Qué mejor manera de hacerlo, celebrando, trabajando. Te mandamos un abrazo ahí en Control Estudio. Y vamos a iniciar agradeciendo a todos nuestros amigos del sector salud. Ya saben que este muño verde es en agradecimiento a los doctores, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, operadores de ambulancia, toda la gente que trabaja en los hospitales. Les mandamos un abrazo, de verdad, con muchísimo cariño. Y pues, bueno, a todos quienes trabajan como albañiles en las obras, porque ellos son quienes nos hacen bien nuestros hogares, nuestras remodelaciones. Así que hoy es el día también de la Santa Cruz y de los albañiles. Así que muchísimas gracias por siempre también hacer un trabajo bien honrado y sobre todo darnos el gusto. Y sabemos que luego hay personas y clientes muy, ¿cómo se puede decir la palabra? Especialitos, especialitos. Especialitos que, ¡ay, no, ya no quiero esto! Y ellos se echan la chamba y se la rifan. Así que muchísimas gracias a todos los albañiles, quienes nos dan gusto con todas las remodelaciones, ¿no? Así es. Por el día de la Santa Cruz y tiene algún amigo albañil, imítale una caguama, le va a caer bien, bien fría. Les mandamos un abrazo, de verdad, gente trabajadora. Ellos están de sol a sol, sin duda alguna. Hay gente que, albañiles que trabajan hasta de turno de la noche para poder sacar el trabajo adelante. Pero está mejor, según yo, porque el sol es peor, ¿no? Todo tiene su grado de complejidad, su pro y su contra, porque se desvelan, no duermen bien en el día. Y pues, bueno, merma un poco eso. Pero les mandamos un abrazo, o sea, gente trabajadora, gente que está con nosotros, les mandamos un súper besote. Oye, pues vamos a iniciar con excelentes recomendaciones, Andrea, porque a eso vinimos. ¿Ya? A lo que trujen, Checha. Recuerden que hoy se reinicia el charcuterito YouTube, vía YouTube es el charcuterito, me pueden mandar mensajes y también en la línea de WhatsApp, 833-384-0849. Así es, también vía YouTube, recuerden que ahí puedes participar, nos encuentras como Televisa del Golfo. Te recomendamos que te suscribas, porque así vas a poder participar en nuestra rifa del charcuterito, que es de lunes a jueves, porque los viernes, ahí luego me cuentas el chisme de quién ganó, ¿eh? Me pones al día. Pero bueno, si usted quiere participar, ya le dije, Televisa del Golfo vía YouTube, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, poner nombre completo, muy importante para hacerle válida su participación. Y sobre todo, si usted se lo gana, pues darle su premio, sin titubeo, sin peros, así facilito, para que usted lo pueda disfrutar este domingo en familia y en casita. Pero ahora sí, a lo que truje, Chencha, a las recomendaciones que quiere ver del canal 4T2 y empezamos con una chulada de lugar y de tortas. Y son las tortas mamalonas. Sabemos que aquí en la zona sur de Tamaulipas nos encantan las tortas de la barda y es una exquisita recomendación para todas las familias del sur de prevención para que vayas a seguir festejando con el güero Isaac. Oye, creo que tenemos unos minutitos para recibir los comentarios. Claro que sí, estamos en contacto con ustedes, gente. Recio, Recio, Recio. ¿Para qué nos dice? Hola, muy buen programa. Saludos al buen Chimeli de parte de Juanito. Saludos, mi Juanito. Te mando un abrazo, mi hermano. Claro que sí, qué bueno que me están... 40 mil suscriptores, ya somos en la familia Televisa del Golfo. Vía YouTube, suscríbanse y disfrutan del beneficio de ver la televisión en cualquier lugar, en cualquier aplicación. Sí, es totalmente en vivo. También les recordamos que tiene que participar en la rifa del charcuterito vía YouTube para que también pueda ganarse algo delicioso del charcuterito. En los comentarios pone su nombre completo y que quiera participar. Y ya así de sencillo va a poder echarle ahí a la urna. Así es. Y bueno, aprovechar también estos días que, bueno, viene bueno el mes de mayo. Hay que aprovechar buenas noticias, hay que hacer nuevas cosas. Sobre todo aprovechar este lunes para reiniciar esta semana. Redes sociales, Andrea Macías. Claro, a mí me pueden encontrar como Tornasol. Las O son ceros. Aquí se va a poner el tag. Ahí me pueden encontrar. Así de fácil y sencillo. Y a mí me encuentran como Arroba Alex Chimel. Y recuerda que si tú que nos estás viendo quieres participar en el canal 4 to Go, tienes alguna marca, algún local, quieres enaltecerlo y quieres traerlo aquí a Televisa del Golfo, te vamos a dar un super precio especial. Mándanos un mensaje, ya sea un DM de Andrea Macías o un servidor, o pueden marcar aquí o mandar mensaje al 833-384-0849. Y nosotros vamos a proporcionarles informes. De verdad, gracias por estar aquí todos los días de lunes a viernes. Gracias, Andrea. Así es, ya nos vamos. Recuerden estar bien pendientes de su programación de Televisa del Golfo. No le cambien porque sigue pasarela, ¿eh? Así es. Y bueno, vamos a reiniciar la semana. Se queda con esta imagen. Miren, qué chulada. Bienvenidos. Buen lunes. Esto fue el canal 4 to Go. Adiós. Esto fue el canal 4 to Go.